Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruta viendo. Es cierto que Halil y Brahim Seyan Isla Turcoglu están juntos de nuevo. Las afirmaciones de que Halil y Brahim Seyan Isla Turcoglu, dos de los nombres populares del mundo televisivo turco, se han reunido han emocionado a sus fans. El hecho de que el dúo tomara caminos separados después de la serie que protagonizaron juntos entristeció a sus fanáticos, pero estos últimos acontecimientos les dieron esperanza nuevamente. Recientemente, en el mundo de las revistas se ha hablado con frecuencia de los rumores de que los dos volverán a estar juntos. Entonces, ¿qué hay detrás de estas afirmaciones? Los caminos de Halil y Brahim Seyan Isla Turcoglu se cruzaron en el set de la popular serie de televisión Emanet. Los personajes interpretados por el dúo, Yaman y Seher, atrajeron gran atención del público en la pantalla, y la energía de este dúo se extendió más allá de la serie. Su armonía en la serie fue tan efectiva que los fanáticos querían ver a Seyan, y Turcoglu como pareja en la vida real. Sin embargo, la salida de Sla Turcoglu de la serie mientras la serie continuaba puso fin a estas especulaciones y el dúo se separó profesionalmente. Después de que Sla Turcoglu dejó la serie de televisión Emanet, se pensó que los dos actores se separaron por completo. Mientras Halil y Brahim Seyan continuó su carrera con proyectos de series de televisión y trabajos musicales, Sla Turcoglu también se dedicó a diferentes proyectos. Ambos nombres dejaron de hablarse el uno del otro en sus cuentas de redes sociales, y a los fanáticos les costó entender este silencio. Recientemente, la afirmación de que Halil y Brahim Seyan, y Sla Turcoglu comenzaron a verse nuevamente se difundió rápidamente en el backstage de la revista. El motivo de estos rumores fue que los dos nombres fueron vistos por separado en el mismo lugar. Los fanáticos comenzaron a seguir atentamente las publicaciones en las redes sociales de que los dos estaban juntos con frecuencia. Las acusaciones de que sus amigos comunes también apoyaron estas reuniones fortalecieron estas noticias. La cuestión de si Seyan y Turcoglu volverán a estar juntos ha intrigado tanto a la prensa como a sus fans. Mientras algunos afirman que ambos se conocieron solo como amigos, otros piensan que estos encuentros podrían ser para un nuevo proyecto. Dado que ambos actores tienen una gran base de fans, su unión en un posible nuevo proyecto podría proporcionar una gran ventaja en términos de rating. Halil y Brahim Seyan y Sla Turcoglu aún no se han pronunciado oficialmente contra estas acusaciones. El hecho de que no haya confirmación o negación por parte de las cuentas de redes sociales, ha confundido aún más a los fanáticos. Cabe destacar que ninguno de los dos nombres ha hecho insinuaciones el uno del otro, especialmente en las últimas semanas. La noticia del reencuentro de los dos actores causó gran repercusión en las redes sociales. Se compartieron miles de publicaciones en Twitter con el hashtag Halsla. Mientras los fanáticos esperan la confirmación de la noticia de que la pareja está junta nuevamente, los sitios de revistas siguen constantemente los nuevos desarrollos. Los fanáticos están ansiosos por conocer el estado de la relación entre Seyan y Turcoglu. Algunas fuentes afirman que Halil y Brahim Seyan, Isla Turcoglu podrían participar juntos en un nuevo proyecto. Aunque los detalles sobre este proyecto aún no están claros, la posibilidad de que el dúo vuelva a compartir el mismo set emocional a la audiencia. Si estos rumores son ciertos, podemos ser testigos de un importante regreso en el mundo de la televisión turca. La armonía de Seyan y Turcoglu en la serie de televisión Emanit fue muy apreciada por el público. Esta fuerte energía entre el dúo fue citada como una de las principales razones del éxito de la serie. Ahora bien, se dice que esta armonía puede reflejarse en la vida real. Mientras los fanáticos esperan ansiosamente ver si estos dos se reúnen, la posibilidad de que la química de la serie pueda trasladarse a la vida real genera entusiasmo. La posibilidad de que Halil y Brahim Seyan, Isla Turcoglu se reencuentren en el mismo proyecto es un motivo de gran curiosidad en la industria. Se dice que los jugadores están siguiendo de cerca esta situación y podrían intentar reunir al dúo nuevamente. En particular, el hecho de que el dúo tenga una gran base de fans se considera una gran ventaja para un posible proyecto. Fuentes cercanas al dúo afirman que Halil y Brahim Seyan, Isla Turcoglu se encuentran con frecuencia, y que esta situación no es una colaboración completamente profesional. Esta información proveniente de su círculo cercano dio lugar a más especulaciones en el mundo de las revistas. Por otro lado, se afirma que Seyan y los amigos de Turcoglu también apoyan estas reuniones. Parece que la cuestión es si Halil y Brahim Seyan, Isla Turcoglu se han reunido quedará clara en los próximos días. Mientras los fanáticos del dúo esperan ansiosos las declaraciones de ambos nombres, la prensa sensacionalista también sigue de cerca esta noticia. Si las acusaciones son ciertas o no, se revelará con el tiempo. Halil y Brahim las afirmaciones de que Seyan, Isla Turcoglu volvieron a estar juntos causaron un gran revuelo en el mundo de las revistas y las redes sociales. Aunque aún no se ha hecho ninguna declaración oficial, los espectadores y fanáticos siguen de cerca estos rumores. La cuestión es si los dos se reunieron profesional o privadamente sigue sin estar clara. Para los fanáticos, esta noticia mantiene viva la posibilidad de que se reencuentren en la pantalla. ¿Estás de acuerdo conmigo en esto? Comparte tus comentarios conmigo. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.